Vale. En este vídeo me gustaría presentar cómo funcionaba el sultanato de Delhi y qué ocurría mientras Islam expandía hacia todas direcciones. Déjame ver si algo funciona. Vale. Espero que este salga bien en la luz. Estoy en mi salón y, perdón, hay ruidos de las obras de construcción en el fondo. Bueno, hasta este punto ya habrás visto, me imagino, el imperio Omea, el imperio Abasí, la expansión de Islam, expansión, expansión, expansión. Y nosotros tenemos un objetivo para la sección 10.4. Ver un ejemplo de lo que pasa cuando el imperio expande, y yo voy a pintar, ese rotulador no funciona muy bien, cuando expande hasta su punto más extremo. Y cómo los musulmanes establecerán un imperio, un poderío sobre un lugar donde no tienen los números realmente. Entonces, nosotros vamos a examinar hoy el sultanato de Delhi y tu objetivo de clase es poder identificar cómo es que los musulmanes encontraron paz en los lugares donde conquistaron. Efectivamente, necesitas poder dar un ejemplo, como mínimo, preferiblemente dos, de cómo musulmanes e hindúes vivieron en paz en India, a pesar de que los musulmanes conquistaron a los hindúes para empezar con todo. Así que nosotros estamos ya viendo la expansión de Islam hacia el oriente y llegan a India, donde los números, la población es masiva, es enorme en India. Entonces, tenían que averiguar cómo gobernar, cómo organizar las cosas y tal. Entonces, vamos a examinar, en este caso, el periodo, un imperio, en el norte de India, que se llamaba el sultanato de Delhi. Si no lo sabías antes, Delhi es la ciudad capital de India hoy día, pues en la época igualmente era una ciudad muy poderosa y se ubicaba más o menos aquí, en el centro de India, centro del norte, más o menos. El sultanato de Delhi fue un imperio musulmán, claro, musulmanes viniendo de esa dirección, que se asentó aquí en India y encontró una manera por la que pudiera conservar paz, a pesar de haber nacido en guerra, ¿no? Entonces, yo lo cambio a una pantalla blanca. Entonces, nosotros podemos ver en nuestros apuntes la historia del sultanato de Delhi y nos da una buena lección de cómo podemos establecer paz y convivencia después de tiempos de conflicto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos al sultán derrota a los hindúes, ¿no? Claro, viene el ejército musulmán y conquista el norte de India. Efectivamente, más o menos alrededor del año 1000 eso empezaba a pasar, por ejemplo, turcos y otros grupos musulmanes invaden más o menos para el año 1000, ¿no? Sin embargo, unos problemas surgieron. Primero, gobierno. El sultán era rey musulmán. Si tu rey es musulmán y no eres musulmán, vas a encontrar, bueno, vas a encontrarte un poco desconectado del sistema. El sultán, si bien musulmán, ¿qué pasa si eres hindú en India? Ha sido conquistado y, claro, va a ser muy obvio que no vas a ser muy incluido en el gobierno. Y eso, ¿cómo quiero decirlo? Eso causaba una brecha entre musulmanes e hindúes, ¿no? Así que había, sobre todo, ataques, conflictos entre los dos, ¿no? O sea, no encontraron un acuerdo, un acuerdo, los musulmanes y los hindúes. Sus religiones eran tan distintas que, al final de cuentas, ¿qué vas a hacer? Sin embargo, cuando los musulmanes por fin establecieron su gobierno, voy a decir, la denominación, digo, la dominación, perdón, la dominación musulmana, cambia, cambia, el gobierno, y recomienda la sociedad de India. Cuando por fin establecieron las cosas, unas cosas pasaron. Empezamos. Florecieron las artes. Empezamos ahí. Florecieron las artes. Los musulmanes trajeron su arte, los hindúes tenían su propio, era un periodo de hermosura y grandeza en la corte del sultán. Además de eso, el comercio aumenta. Con todos los cambios, cuando un nuevo imperio entra, claro, puede ser peligroso para unos comerciantes, pero fíjate, ahora el gobierno es musulmán, pueden hacer comercio ahora con todos los lugares musulmanes. Y ya hemos visto en la sección 10.2, cuánto territorio era musulmán en la época. Así que al ganar la conexión a los musulmanes, los indios podían aumentar sus niveles del comercio, lo que les era muy, muy útil. Además de eso, los dos, qué quiero decir, los dos encontraron, encontraron que pudieran expandir su influencia en el mundo, los musulmanes y los hindúes. Los musulmanes, claro, porque gobernaban, y los hindúes también, porque ahora estaban partes de un imperio con poder, ¿no? Así que la influencia de la gente de India crece. ¿No? ¿Por qué? El sustrato de Delhi, ahora que tiene todo el muslo y el comercio y las artes, podía ser una fuerza muy influyente en el continente de Asia. ¿Vas a saltar abajo un poco? Nosotros ahora estamos hablando en la sección de chocan musulmanes e hindúes. Chocan musulmanes e hindúes, ¿no? Claro, no va a ser un proceso fácil. A pesar de que sí, más comercio, más influencia, más artes, etcétera, todavía había el problema esencial. Los hindúes no eran partes de su gobierno. Habían beneficiado del gobierno un poco, pero los hindúes no se identificaban con el gobierno para nada. Así que podemos hablar de sus diferencias. Los hindúes tenían varios dioses y las castas. Quizás recuerdes de séptimo grado cuando hablábamos de las castas en que los indios nacieron. ¿Naces a este nivel? ¿Siempre estás a este nivel en tu vida? A diferencia de los musulmanes, tenían un dios y libertad social. Eso significa entonces que ya están empezando un punto muy diferente. Entonces, ¿cómo es que por fin encuentran paz? O sea, están diferentes, ¿no? Bueno, primer lugar, culturalmente. Nació la lengua urdu, ¿no? Nació la lengua urdu. Este es un idioma que tiene el alfabeto árabe, pero la lengua misma más es más o menos como hindi, una lengua de India. Hoy día se habla en Pakistán, ¿no? Tenemos más, claro, algunos convirtieron al islam. O sea, algunos hindúes de la religión hindú convirtieron al islam. Además de eso, y quizás este sea el punto más importante y más resaltador de la experiencia, el gobierno, ¿no? A fin de cuentas, el gobierno va a evolucionar porque más participación hindú va a ayudar a que todos se sientan parte de algo. Así que el sultán, que como viste tú en los apuntes antes, es el rey, pero es musulmán. El sultán permitió a rajaes para gobernar. Y los rajaes son gobernantes locales que son hindúes. Repito, o lo digo en otras palabras. Para establecer paz entre las dos religiones, el sultán, que es un rey musulmán, permite en su gobierno unos hindúes que trabajaron en el gobierno también. Esos hindúes se llaman rajaes. Así que el sistema es como si en Estados Unidos el presidente fuera musulmán y el gobernador de Michigan fuera hindú. O sea, podían colaborar con ellos. Eso estableció mucha paz. Vale. Muy bien. En tu hoja de apuntes, al final de cuentas, verás tú la India de los mógoles. Y para mí, esencialmente, no me importa mucho que veas la situación de los mógoles por ahora. Pero ya hemos visto, esencialmente, lo que sucedió en el sultanato de Delhi. Nosotros sabemos que bien aquí nació un imperio que se llamaba el sultanato de Delhi. Hubo muchos conflictos al inicio, dentro y afuera. Y con el paso de tiempo, ellos en el sultanato de Delhi encontraron paz. ¿Por qué? Cultura compartida, la lengua burdú, por ejemplo. Y el gobierno compartido. Un sultán musulmán trabajando con un raja que era hindú. Este, al final de cuentas, es una sección que te muestra cómo un periodo de conflictos eventualmente resulta en la paz. Gracias.